Muerte a los judíos, muerte a los extranjeros maximalistas, celebraban orgías y actuaban de una manera refinada, sádica, torturando a los transeúntes. La masacre de los judíos se verificó en la que se le denomina la semana trágica. En enero de 1919, los argentinos de las clases acomodadas viven pendientes de lo que sucede del otro lado del océano. Conservadores, radicales, hombres de negocios, militares retirados, se reúnen en el centro naval alrededor de la figura del almirante Domecq García y salen armados a las calles. Se autodenominan los defensores del orden. En práctica, el poder que gobernaba en aquella entonces estaba en mano al poder de los capitalistas europeos que radicaban en Argentina para hacer sus negocios. Ellos, teniendo poder económico, podían prácticamente mover el gobierno a su favor y por lo tanto los ejércitos, la policía y cualquier cuerpo armado iba a trabajar, a colaborar, a azionarse a favor de los empresarios multimillonarios que tenían su negocio en Argentina. Esto, pero, no solo pasó en Argentina, va dicho, pasó también en Estados Unidos de América, donde estuvieron huelgas que fueron luego motivo de matanza, masacre. Y lo mismo se verificó también en España, que también se le llamó la semana trágica, que se verificó años, años antes de la que se presentó en Argentina. A diferencia de las manifestaciones de trabajadores, los integrantes de la Liga marchan en falange ordenada por las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del interior. Pistolan la cintura, se lanzan a la casa de obreros anarquistas, término que consideran sinónimo de maximalistas y luego de rusos y judíos. El galopar de la caballería, los gritos salvajes de los atacantes y los lamentos de dolor de los atacados, heridos y sangrantes, se habían confundido en una sola pesadilla de horror. Más salvajes aún resultaron ser las manifestaciones de los niños bien, traídos por la tormenta, bajo los gritos de muerte a los judíos, muerte a los extranjeros maximalistas, celebraban orgías y actuaban de una manera refinada, sádica, torturando a los transeúntes. He aquí que detienen a un judío y después de los primeros golpes, de su boca, mala sangre en abundancia. En esta situación, le ordenan cantar el himno nacional. No puede hacerlo. Y lo matan en el mismo lugar. Las guardias blancas irrumpen en las casas y comercios de la colectividad judía. Saquean, rompen, queman, matan, torturan, violan. No existen imágenes de este pogrom en la Argentina. Pero numerosos testigos han dejado sus testimonios por escrito. La protesta obrera continúa y también la represión. En pocas palabras, porque hay muchas controversias sobre este argumento, según lo que le conviene a los argentinos de derecha respecto a los argentinos de izquierda, porque son siempre ideologías políticas movidas por Occidente ya desde aquella entonces y así en todo el resto de la América Latina y así también Estados Unidos de América. No acaso que los famosos anarquistas italianos como Sacco y Banzetti fueron llevados a la sedia eléctrica por acusaciones que parecen eran injustas. Moral de la fábula, lo del movimiento obrero estaba sin duda según las investigaciones estaba sin duda movido por movimientos anarquistas de matriz rusa que eran los que iban contra a una determinada explotación por parte de los capitalistas y entonces a la hora de organizar y movimentar huelgas esto iba en contra de los intereses de los capitalistas que eran de ideología fascista nazista entonces esto hizo que con el pretexto de que estuvo una huelga en contra de la industria de la fábrica que estaba allí a Buenos Aires esta huelga que se había movido por anarquistas y parece que estaban metidos también judíos moral de la fábula con esto porque tengan presente que a los judíos la han siempre perseguidos no por la raza porque muchos quieren confundir las ideas diciendo que el nazismo en Alemania fue por la raza en realidad fue por expropiación de sus bienes porque los judíos tenían muchas resursas económicas y eran muy de negocio muy grandes emprendedores y entonces tenían muchos bienes y para expropiarlos de estos creaban cualquier persecución y matanza como la que se verificó en Argentina la situación es equívoca incluso para el presidente Irigoyen quien se dispone a entregar el mando suponiendo que se trata de un golpe de estado Delepiani asume la jefatura militar y asigna funciones a las tropas de capital durante los días siguientes se abocará a reprimir a los manifestantes mientras el gobierno intercede para que Pedro Bacena llegue a un acuerdo con los trabajadores el domingo 12 de enero los diarios anuncian que ha sido apresado el alto mando del movimiento maximalista que intenta implantar un soviet en la Argentina el presidente se llama Pedro Vald Pini Vald de origen polaco y nacionalizado argentino dirige el periódico Der Avantgarde de orientación sionista socialista elegido como chivo expiatorio vive un verdadero calvario que relatará en su libro pesadilla desde un principio la prensa llama a los sucesos de enero la semana trágica el nombre remite a la revuelta anarquista que tuviera lugar en Barcelona diez años atrás y que dejó un saldo de cien trabajadores muertos en la Buenos Aires del 19 esa cifra ha sido superada ampliamente aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá jamás se ofrecieron datos oficiales la sumatoria de las listas de víctimas publicadas por los periódicos tradicionales durante la semana de enero es de doscientas personas aproximadamente mientras que en la protesta y la vanguardia asciende a setecientos la embajada de estados unidos informó sobre mil trescientos cincuenta y seis muertos y más de cinco mil heridos muchos de estos cuerpos jamás serán encontrados o reclamados algunos de ellos pertenecen a inmigrantes que han dejado a sus familias del otro lado del océano a ello debe sumarse miles detenidos y deportados que sumarían según los cálculos del diario La Protesta 45.000 personas en todo el país va dicho que este episodio por muchísimo tiempo fue ocultado del gobierno argentino y solo digamos en las últimas décadas que empezó a salir y crear documentarios etcétera de lo contrario esto se quería quedar en el oculto esto porque porque va dicho que el Suramérica y no solo Suramérica también México suma toda la América Latina ha sido y es lugar también de refugio de muchos nazis de muchos fascistas y de los que todavía proliferan tienen su negocio entre Europa y América Latina y por supuesto que estos en cualquier manera están en pelea con los otros que están en contra de estos y por lo tanto entre unos que quieren ocultar el otro quiere destapar los sucedidos y pues y esto hace que poco a poco algo cambia pero siempre con grande dificultad El 17 de enero Pini e Vald es puesto en libertad mediante el pago de una fianza durante décadas la versión del complot maximalista seguirá siendo considerada como cierta los integrantes de la liga patriótica jamás serán juzgados por sus crímenes en Argentina tiempo después aparecerán organizaciones como la triple A que apelarán a la misma metodología violenta para callar a quienes buscaron también una sociedad más justa cercado por las clases dominantes Hipólito Yrigoyen volverá a hacer uso de la represión en los conflictos obreros de la forestal y la patagonia pero no dudará en apelar a los sectores populares para alcanzar nuevamente el sillón presidencial en 1928 aunque apenas lo hará por dos años pocas pocas palabras este asunto no se quedó nada más en los primeros del 1920 y 30 no fue algo que el capitalismo fascista de matriz europea que se había radicado en este caso en Argentina podríamos hablar también de otros países se llevaron más años atrás o sea más años después es decir se llevó en los años 60 en los años 70 80 o sea el sur américa en primis y no menos también el centro américa siempre se ha movido prevalentemente por movimientos fascistas de capitalismo fascista de matriz europea que para hacer sus intereses necesitan crear represión situación que no permitan que los trabajadores puedan tener sus derechos porque van en contra de sus intereses económicos a esto obviamente está una lucha por parte de los opositores Pedro Bacena continuará con su fábrica por unos años más con el tiempo el solar de los talleres se convertirá en Plaza Martín Fierro un descendiente suyo Adalberto Krieger Bacena será ministro de economía del dictador Juan Carlos Zonganía sus políticas antipopulares provocarán la rebelión conocida como el cordobazo en 1969